Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un capítulo más de la serie con Frigia Viva Frigia, que digo de Frigia, de judeo Que bueno, hemos conseguido echar unos paus de la guerra y hemos conquistado Bizancio Poco se habla de esto Hay un logro, que no lo he mencionado, pero ya que tenemos Bizancio, pues yo que sé, podemos intentarlo de aquí al futuro, ¿sabéis? Que es... Achievements, coño, no lo estaba viendo Eh, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? La ciudad del deseo del mundo, tener 15 rutas de comercio en Bizancio Creo que es bastante viable de hacer, y más en esta campaña que nos regalan las rutas comerciales Así que lo podemos hacer, ¿vale? Gracias por llegar aquí Llegas por email, qué vintage Sí, tío, me meto a Messenger Y ligo Lanzo fichitas, ¿sabéis? Pero aquí hay un fuerte que no estoy viendo, tío Quizá este, era Clea Póntica, estamos en verdad con él era Clea Póntica Sí Y la Clea Póntica creo que está por aquí, de hecho está aquí Vale, pues yo creo, vamos directamente a asediar a la Clea Póntica y le echamos de la guerra Que no sé muy bien qué hacer con la Clea Póntica Hostia, Atenas Hostia, Atenas Vaya bicho Vaya bicho el Ateniense, tú Vaya bicho, Atenas Tío, creo que es la primera vez que veo Atenas tan fuerte O sea, esta sí que está aprovechando la táctica esta de buscar huecos Ese sería un buen vacío de dinero Atenas Y nos quedamos sin la provincia de Europa No está claro, ¿no? Si es un buen vacío, pues es un buen vacío Eh, madre mía Vamos a sacar hombres libres Que estará bien tener bastantes más Y obviamente, tecnológicamente, estamos un poco en el pozo Ya haremos por mejorarlo cuando caguemos dinero, ¿vale? Pero obviamente Ahora nuestro dinero se va al pago de mercenarios Y muy bien, por aquí Capadocia Sí señor Sí señor La fe de las masas Perdemos 25 De estabilidad ¿What? Ah, que es helénico el hijo de puta Hostia, 25 estabilidad, chaval Baseado de dinero a Atenas y a Heraclea Vale, vale Manda hace un vídeo es al Messenger tal cual, tío Joder Pero no se ha convertido el hijo de puta Vaya viento de mierda, ¿no? Es la primera vez que me salta esto Pues nada, vamos a invertir un poquito en recuperarnos ¿Te has afeitado? Sí, tío, es que pensaba que ibas a venir a mi casa este fin de Y dije, coño, que viene el Andy Me afeito, ¿sabes? En plan, un poquito de higiene Pero luego, eh, no has venido, tío Entonces me quedo aquí solo, tío Pero afeitado Estamos hablando de un afeitado cualquiera Un afeitado en profundidad Era helénico, el rata, eh Me había desgraciado Hostia, los salarios ya van cobrando, eh Eso sí que supongo que lo... ¿Cómo decirlo? Eso sí que lo gestiona bien el juego ahora Que ahora el juego, conforme pasa el tiempo Eh... Sí que te va metiendo ese desafío de gestión interna Por culpa de toda la lealtad de personajes Pero a veces está un poco de rabia ¡Hostia! Eh... Case, muchísimas gracias... Bueno, Cash, perdón Eh... Muchísimas gracias por... Ese host con 82 personas Ah, perdón Con 100 personas, tío Muchísimas gracias Eh... Bienvenidos a todos Estamos jugando con Judea Estamos jugando con Judea en esta campaña Eh... Hostia Eh... Mi ratón se... Se me acaba de morir el ratón Se me acaba de morir el ratón Bueno, bienvenidos a todos, ¿vale? Justo está haciendo el capullo el ratón Es la verdad que me pasa esto Eh... Muy... ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando, tío? A ver, sed bienvenidos todos Eh... Estamos jugando con Judea Os iba a enseñar la partida ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Vale, esto es lo más random que me ha pasado en bastante tiempo Vale, por algún motivo Eh... Tengo como varios USBs conectados a un ladrón Por así decirlo, de USBs Y se había apagado el de... El de... El del ratón Por algún motivo No lo sé, ¿vale? Pero bueno Eh... No es nada grave No se ha roto el ratón o algo así Que es lo que me está dando un poquito de rabia Y ahora sale ahí el... El raíz Hay momentos para que se juegue el ratón Y este no es uno de ellos Es que ha sido así tal cual En fin, estamos jugando con Judea, chicos Bienvenidos a todos Que empieza con una provin... Siendo una o dos provincias por aquí Y... Bueno, como podéis ver Nos hemos expandido un poquito ¿Vale? Eh... Hemos pillado el territorio del sur Y no solo eso Sino que a nivel diplomático Pues tenemos también Pues buena parte de Anatolia Tenemos los bastidores potentes Que estamos integrando Así que eso Estamos ahí jugando en Iron Man También Que es el modo este En el que podemos sacar logros Y el objetivo Es obtener los tres siguientes logros ¿Vale? El primero es un poco mierder Pero bueno Ya que está disponible Y podemos sacarlo Vamos a intentarlo Que es la ciudad del deseo del mundo Es tener 15 rutas comerciales En Bizancio Que la acabamos de conquistar Así que ya que la tenemos Vamos a intentarlo ¿Vale? El segundo es Eh... Un logro exclusivo De ser judío Que se llama El Peregrino Sagrado Que es controlar Varias provincias Que están por el Imperio Selucidao Y por... Y por... Egipto y tal Y finalmente el último Que es un poco el título de la serie Que es el Reino de David Que bueno Es empezar siendo como Judea Empezar siendo Judea Y partir caras ¿No? A todo el mundo Así que eso Espero que os mole tío Si os mola el Imperator Que sé que Cace lo streame de vez en cuando Y tiene un mod Y tal Eh... Que tengo que probar el mod Porque vi que hacía cosas muy interesantes Como cambiar la cantidad de tropas Que eso me parece muy chulo Porque Sí que es cierto Que no simula del todo bien El juego Las... Las tropas Que se podían traer en la época ¿No? Entonces tengo que probarlo Así que eso Yo suelo streamear Bueno Suelo streamear este tipo de juegos Así que Si queréis ver Bannerlord o algo así Pues Ahí os satisfacerá Satisfacerá Mejor queis Supongo Se dice Atrax Bueno Y gracias a todos los que me estáis siguiendo Chicos Ser bienvenidos Bueno Estamos en una guerra un poco A varias bandas Como habéis podido ver En el mapa diplomático Invadiendo Frigia sobre todo Y contra Armenia Que está bastante potente Que igual Igual con suerte Lo metemos de vasallo Que es el objetivo Muy buenas Muy buenas Muy buenas Lleva a la ciudad más grande que tengas Las soplis Que cabrones tío La putada chicos Que es que en este juego No puedo nombrar ciudades Eso está pensado Eso está pensado Para el EU4 Ahora llevaría a mi líder A un ejército de caballería ligera Con unos 10k ¿Si? ¿Para qué? Para saquear provincias ¿Dónde tengo el ejército de caballería ligera? Este se nos ha quedado random Este ejército Vamos a entrenar Hostia Estoy perdiendo dinero No quiero pedir una deuda Pero ya vamos a dejar de entrenar Sin más ¿No? Aquí está el de la caballería ligera Y el líder Está aquí El líder se llama Gilipo Y nuestro hijo Chicos Estamos jugando con judío Se llama Dolfito ¿Vale? Trax has perdido la mitad de la raid Dale calla al juego ¿Qué es lo que quiere la gente? A ver Tú cuando haces una raid La mitad de la gente se te va ¿Sabes? Si se queda alguno Da gracias ¿Qué decir? Cuando me Me Juego este badri Con 1200 personas Igual Al final se fue quedando gente Pero Realmente que Se queden ¿Sabes? Buen intento No a ver Si quieres te guardo El dinero Para cuando Jugemos a Leo Que va a ser Pronto Muy pronto Rollo Muy pronto Así que Eso Ah hemos terminado Este asedio Peloso Quedan asediando Y se han quedado Todas las ciudades Si Podemos hacerlo Vamos allá Vamos a meter De Frigia Queremos quedarnos El territorio Directamente ¿No? O sea Sin tonterías Entiendo Me voy pensando El nombre A ver Gasopolis Está bien Pero claro Igual En otra campaña Que no sea esta No encaja mucho ¿No? Ahí sigue la Revuelta Frigia Tenemos bastantes tropas Tío Quiero subir La estabilidad De hecho Vamos a meter Otro más Aquí 35 Que suba Rápido Yo no lo haría Cuando le meterás A los telemaicos Si vas tarde Les darán Muchos Argumentos A los Terraplanistas A ver A estos tipos De aquí Ah que es Vasallo De Jonia Jonia aparte Es una región De LOL Chicos Existe De verdad Estos son Las islas De Jonia En fin Memes Aparte Que tal Que tal va La integración De Capadocia Está esperada Para dentro De 50 años Que supongo Que dentro De lo que cabe Tampoco está mal Es que no vamos A integrar En esta partida Ni a patadas Creo que nos interesa Bastante Intentar Anexionar Todo lo que podamos Por cierto Que tal vamos En estas regiones Estamos con Conversión cultural Estos ya son judíos Son levantinos Y nuestra cultura Principal es levantina Vale Estos están perfectos Entonces Pues Acquisición de riqueza Estos ya están Convertidos Bueno Estos todavía No están convertidos Estos están convertidos Estos Estos Están en ello Y estos Estos están Bastante convertidos También Pues venga Vamos a cambiar A asimilación cultural No Estos también Ya son Coño Soy imbécil Mañana sale Vídeo de Emperor Igual sale Más de un vídeo Y todo Igual sale Más de un vídeo De Emperor Chicos Igual sale Uno o dos O tres o cuatro Te va a costar la hostia Hacer inventos Por eso queremos Dinero de saqueos Ya tío Pero tampoco estamos Conquistando tanto ¿No? De hecho Hablando de saqueos Vamos a llevar aquí Al líder A hacer uno Y quiero echar Armenia de la guerra ¿No? Ah que estos Se me han quedado sin Ah que estos Se me han quedado sin gente Tío Vale También es cierto Que estamos como Con muchas tropas Y tal Eh ok Se ha ido de Ilion Acabamos de asediar Troya Let's go ¿Dónde está? What? Ya hay que hacer Academias y tal Pero tenemos que sacar Pasta ¿Tú miras el chat? Sí Ya sé que Le hacéis mucho MMAK Porque no mira el chat Pero también Será parte de La personalidad Suya Yo lo miro Porque soy un poco Autista Y soy una persona Insegura Nada No soy autista Es broma Pero hay gente Que se enfada Diciendo Hacéis bromas Del autismo Es broma Precisamente Es broma ¿Eres Minach? Ojo Vale Podemos echar A nuestros todavía ¿No? ¿Puedo pasar aquí? Tampoco Bueno Con la flota Podemos Ptolomeos Cace no mira el chat Trax no edita Es que editar Tío Es otro mundo ¿Eh? O sea Decidme si no es cierto Pero si editase los vídeos No sería lo mismo Sería otro rollo Espera Este grito Lo vamos a hacer más pequeño Porque me da miedo Y no vamos a entrenar Porque estamos un poco Justos de pasta Ahora Tiene su magia Hay que reconocerlo Mucha magia No tiene Pero bueno Al menos También es otro sistema Vosotros imaginaros O sea Vosotros imaginaros Lo siguiente Imaginaros Que yo Saco un vídeo Saco un vídeo De información De Saco un vídeo De información De un juego De Paradox ¿Vale? Imaginad que ese vídeo Lo vieran Yo que sé 30.000 personas Un vídeo De información En general Currado Editado Y tal Imaginad que lo vieran 30.000 personas En plan Explicando todas las noticias De la semana En plan Bien editado Bien explicado Todo esto ¿No? Siguiendo un guión Haciendo cortes Metiendo distintos gameplays De fondo Tal Muy muy currado ¿No? Imaginaos que hago eso Y de repente Los vídeos Se ven Exactamente Lo mismo ¿Yo qué voy a hacer? Pues obviamente No sé Voy a seguir Con el sistema Actual Sí Actual Me ha salido Con acento Catalano O sea Lo digo en el sentido De que Si un vídeo Me mereciera la pena Hacer un solo vídeo Muy currado Obviamente lo haría Pero por ejemplo Estelaris Hago un vídeo Estelaris A la gente Estelaris En el canal Se la suda Lo ve en 100 personas Pues Pues no me voy a currar Un vídeo De Estelaris Y cosas así ¿Sabes? Un poco lo que digo Trax News Si editas Solo queda de manera Muy sutil De vez en cuando Hago cambios De plano Eh ¿Qué hacemos con...? Mira diplomacia Al que podemos quedarnos Es que nos pague Pasta Esto no les podemos dar Todavía ¿Qué coño? Es que son feudatarios Estos No les podemos dar Para separado Estos sí Estos que son Jonia Creo que estos Son golosos Y el Aclea Póntica A este le podemos pedir El Aclea Póntica A ver El Aclea Póntica Es tributario 100% Y no me deja pedirle más Eh ¿Qué es esto? ¿Y si lo conquistamos? Es que tenemos Creo que tenemos Que pillar la fortaleza Que nos queda ¿Dónde está mi flota? ¿Me la han petado? ¿O algo? Está aquí Joder, no la veía No edites tracks Eres campechano Como Juan Carlos A ver Tiene su Tiene su rollito Como los comentarios Esos de Hoy me han puesto Uno de esos Tío Uno de esos De ¿Por qué me excita tanto? Y yo como ¿Pero qué demonios? Es raro pensar Que alguien pueda Jalarse El miembro Mientras me ve Tío De hecho Me turba bastante A mí me turba Y al otro Se más turba Entonces ¿Sucidad tus mercs? Buena idea Ojo Yo me jalo Yo me jalo el miembro Viéndote Viéndome jugar al Valorant ¿No? Diciendo Oh my god Que arte Que estilo Que estilo Vaya Cobra Os hemos hecho hoy En el Valorant Que justo veníais Y nos hemos ido A comer En fin Estamos perdiendo dinero Hace mucho que no mueren Hace mucho que no mueren Los mercenarios ¿Dónde se retiran estos? Bueno Vamos a esperar Que se reparen un poco Estos son los de asalto No ¿Dónde están los de saquear? Aquí Tú, tú, tú Aquí hay una ciudad En busca de las ciudades Uy la revuelta Frigia ¿Esto les podemos dar paz? Sí No Sí les podemos dar paz No sé qué tal vamos contra ellos Tenemos que tenerla ocupada La capital ¿Puedo mandar algún ejército? Sí 100% Vale Vosotros venimos aquí Y vosotros Casi todos podrían ir yendo a Armenia Estás poniendo todo el rato A los de la misma familia Es que son los mejores Tío Si es cierto Que no me estoy dedicando Como mucho Como mucha cabeza Esto tenemos que terminar De asediarlo Tío Eso O metemos Y si metemos directamente A estos de tributario ¿Su vasallo se convierte En tributario nuestro? Debería ¿No? Trax no entiendo mucho De Imperator Pero solo veo alertas rojas Me parece un resumen Increíble Tío Me parece un resumen Increíble Sí, sí, sí O sea Quiero decir Al poner estos de tributario Su tributario Debería pasar a ser nuestro tributario Según mi teoría Sostenible Trax en partida Y al final Y al final Todo esto que hemos asediado Para echarle de la guerra Pues como no nos ha servido De mucho Ni siquiera tengo El casus belli tomado Tío O sea Me encanta No se convierte Pero que más da Nada, pues que le den por el culo A esos pavos No estáis en el exilio Bro Ah, la popularidad Uy, perdón Que me muero La popularidad del gobernante Se hacía con esto ¿No? Pero quiero perder dinero ahora Es que creo que estamos Un poco justos Vamos a hacer Pensando que Atenas Al verla tan grande Pero no Es mejor que Atenas Tío A ver, Atenas está gorda Está bastante gorda En esta partida No nos vamos a engañar Pero Ahí está Procedio Vale, ¿Dónde hay más ciudades? En busca de ciudades Blavaudios A ver Vale, ¿Y vosotros Os vais a venir? Pues Aquí por ejemplo Pero si ya tenemos La popularidad a tope ¿Por qué hago esto, tío? Muy buenas Ticolico Bienvenido No me suenas Si imagináis Que tengo ahí a todo el mundo Fichado Es broma Nada, bienvenido Bienvenido Pilaré de tributarios Sin más Toma el caso de suelio Perderás Sí, sí, sí Estoy yendo Estoy yendo De hecho El wargoal Está siendo contestado Vamos a pillarlo Aquí primero Luego ya lo mandaremos A Frigio O algo así Blaundos Esto es ciudad también Aquí hay ciudades Vamos a cazar ciudades Digo a arrasar ciudades Vete a las mazmorras Pero no hemos encarcelado A nadie, creo No, no hemos encarcelado A nadie Y haz que uno de los presos Deute como gladiador Bro, pero que O sea, bro, perdón Igual te ofende Que diga bro, perdón Perdón O sea, no quería llamarte bro En plan sin más, ¿sabes? Es lo que quiero decir Que no tenemos esclavos, tío Cuando tengamos esclavos Pues ya lo haremos Y aquí me han pillado ¿Defeated dónde? ¿En el mar quizá? Sí, creo que en el mar Sí, confirmamos que ha sido en el mar Se ha quedado en Nisa Nisa que es un coche Por esto no me acaso es Belly Que estoy yendo a por ello, tío Ay, que Ansiedad me dais a veces Calma Estamos jugando tranquilamente ¿Qué ha pasado aquí? Que lo ha quitado Frigio Estos estaban yendo a Vale, vamos a entrar En nuestro propio territorio Así que está bien Lo tienes en Faminas Ponlo en todo Eso es cierto Sí Hostia Vale Yo cuando tenéis razón Digo que tenéis razón En este caso tenéis razón Es mi primera vez en el stream Pues bienvenido, tío ¿Quién se fue a por qué le llamen, bro? Ya, tío Pero igual alguien le dice ¿Pero de qué vas llamándome, bro? Porque una vez estaba hablando Con un youtuber Que no me voy a decir quién es Pero le dije Oye, hacemos esto ¿Va? Y me dice ¿Va? ¿Qué es eso de decir va? Que eres un puto flipado ¿De qué vas? El tío se lo tomó fatal O sea, en plan Fatal Por decir Va al final de una frase Eh A ver ¿Hemos hecho que hay que hacer A una debutar Como gladiador? Pero supongo que ha de ser nuestro No, pero no podemos Supongo que puede estar en guerra O algo así Hay días tontos Y tontos todos los días Ya, si a mí me parece Una gilipollez Pero yo qué sé En ese caso Porque le estaba Hablando yo personalmente Y yo dije Bueno, pues este tío Es gilipollas Pero obviamente No voy a pensar eso De alguien que me esté viendo En directo ¿Sabes? Sois todos muy majos Y preciosos Se ha quedado de Alinda Esto es ciudad tan bien Lo que pasa que se ve rara Porque la mayoría de la cultura Es frigio ¿Qué coño? Tío, me gustaría Hacer un poquito más de zoom Porque no sé Sé que estilo arquitectónico Es este Entiendo que es el frigio Por lo visto Pero Let's go Es ofenderse por ofenderse ¿Qué es eso? Son gilipolleces Tío Bajo mi punto de vista Vaya Cuando me dices tenis Te refieres a que tengo razón Sí, pero A ver Me lo ha dicho alguien más Lo de Lo de que le estábamos poniendo Mujeres Vale, con esto tendremos El casus belli ocupado Queremos algo más De esta guerra Tío Yo que sé A ver Me moriría a pillar territorio Además es territorio que está bien O sea Realmente el de Frigian No está tan bien No suelen tener muchos ciudadanos Pero tienen muchas ciudades ¿Dónde pueden salir ciudadanos? ¿Dónde salen ciudadanos en general? Vale, entonces Tampoco está tan mal ¿Sabéis? Paz de Iberia Iberia Estoy por dársela, tío Me estás diciendo ¿Qué estás diciendo? No sé qué Al final de la frase Que me levanto con una escopeta Y me voy, eh Y ahora somos los diablillos Que flipado, Trax Estilo arquitectónico A ver Las columnas dóricas Frigias y tal Eso es mínimo, cabrones O sea No estoy yo en modo flipado, tío ¿Sabes? Tampoco creo que sean las que he dicho Pero Que la posibilidad existe ¿Sabes? Oye, tío Y lo de Que a Padocia Lo veremos algún día Tío, es que es una locura Yo creo que prefiero Conquistar territorio Sinceramente Llegado a este punto ¿Sabes? Llegado a este punto Vital Esto es ciudad también Y aquí también hay una ciudad Yo siempre de frente Let's go ¿Y cuántas horas llevamos en directo? Tres horas y media, chaval Vamos a ponerlo Por eso Aquí financiándonos Con los Frigios Los Frigios están muy cabreados Ahí pensando Puta madre Ojalá pudiera hacer yo esto Saquearme a mí mismo Para financiarme Como jugador de Frigio Partida multijugador Os digo que el Frigio Piensa así El Frigio es una persona Que vive frustrada O sea, está A Misos A Aeolia Y Armenia A Aeolia No le podemos dar paz Porque es vasallo A Misos No lo sé A Misos sí Y a Misos habría que ponerlo De vasallo o algo Y aquí vamos a empezar Ya a estudiar a los Armenios A ver qué les hacemos Oye, ¿cómo va la guerra? ¿Cuándo acabaría? Rebelión En Paz Lagonia Qué pesado, tío Qué puto pesado, tío ¿Dónde está lo de la paz? No lo estoy viendo Supongo que esto aún no sale, ¿no? Lo del llamado a la paz ¿En qué ven? ¿En qué te beneficia Que esté en la guerra? ¿El qué? ¿Tiene Mis vasallos o algo? No sé qué hacer Con estos pavos ahora Quiero decir No veo mucha más ciudad Bueno, aquí hay una Y esta vuelta Bueno, nos hemos recuperado De esta habilidad al final Tío, Capadocia ¿Por qué le estampa? Ya sé cuántas veces Te has revelado ya Encima ese Capadocia Lo estamos anexionando, tío No es para ¿Era para Flagonia o Capadocia? Ah, es para Flagonia Bueno Es un truco que cabe No me molesta tanto A ver si es muy perla Bajo los impuestos Cierto Perdemos dinero Pero tenemos Una buena bolsa ¡Oh! Desaparece la Rebellion ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh, gran pelosmazote! Un poquito de altaz por ahí Vale, igual que se están perdidos los mercenarios Sinceramente me atrae un poco al Pyro Me molaría que levantas en este asedio Y aquí nos han derrotado Pero bueno, eso no va Capadocia es como Cataluña Siempre quiere separarse ¡Uf! A ver, sí que es cierto que Paflagonia se quiere separar Estos que van más lentos Que el caballo del malo En el 580 A ver, técnicamente Si lo piensas en 40 años Har pillado todo este gacho de territorio De aquí No está mal Y de Frigia Yo es que Piaría rollo ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me puedo pedir esto en la paz? ¿Por qué no me ha dejado? ¿What? Se nos va a la mierda el plan, eh Aquí sí que me deja ¿What the fuck? A ver, ceder provincia Ah, igual es porque no tengo capturado Ah, no tengo capturado la capital Vale Pues mira Vente aquí Que vais Vas a ir tomándome las capitales Just in case Yo soy Pedro Sánchez entonces Danix, ojo Vale, esto está tomado Está por ahí la capital de Armenia Hostia, Armenia de vasallo Ojo, eh Miedito Nada, supongo que queremos estos de vasallos Extra Creo que hay poca gente más No, no Trae solo las columnas Una bachiller de humanidades Y la gente, guay Hacemos ciencias Tal cual Pero lo he dicho por decir, eh O sea, no tengo ni puta idea Mi hermano es historiador del arte Podría tener algún día, tío Que no soltase la chapa Pero es que Mi hermano, tío Me da rabia Porque Tengo un hermano mellizo, por cierto No nos parecemos en nada Mi hermano me da mucha rabia, tío Porque Le preguntas algo, tío Suelta unas chapas Que te cagas Y yo como Voy a dejar que acabe por educación ¿Sabes? Que él me lo está explicando Y con toda su buena intención Pero desconecto el cerebro Pongo el El tracks automático Que se apañe, ¿sabes? Pero los mazotes Como el super consejero de guerra Como se van de en armas Te revienta ya, eh Hay que tratarlo con respeto y cariño Que se sienta como en casa Oye, muy bien capa 12 Aguantando el El envite ¿Tienes desgaste? Y aún no se ve la llamada a la paz Lo cual es maravitupendo Empezamos a hacer las rutas Las inversiones provinciales Nos vendría bien ganar un poquito de pasta Vamos bien de pasta Vamos a empezar a hacer rutas comerciales En Bifancio Y podríamos importar algo, ¿no? Misus ya está listo No sale la llamada a la paz Porque a ti no te están matando tropas Ni ocupando provincias Vale, pues a misus Vas a pasar a ser parte De Estado clienteralista De Judea Y nos vas a echar Un cable en el futuro ¿No? ¿Tributario? No paga mucho Pero bueno Vale Como está bien Si nos quitamos un poco de problemas A misus es desleal Tío, me han dado huevos Ya se ponen desleales Un poco yo creo Por desleal Por deslealtalizarse A estos tampoco les queremos pillar Nada, ¿no? Pero supongo que una mala Los ponemos de tributarios Es que creo que es Como país necesitamos un poco más de De presencia ¿No? No creo que quiera esto ¿No? Tío Me está frustrando esto Cerrar territorio Liberar nación ¿Por qué no me lo coge? Ah, sí que me lo está cogiendo ¿No? No, no me lo está cogiendo ¿Por qué? ¿Qué idea es que Poder acceder Podemos acceder Solo por aquí Pero no sé Si quiero dar ya la paz De todos modos Supongo que le queremos Quitar algo todavía Armenia Barra Iberi Debería que nos daría Paz blanca Pero supongo que nos viene mejor Quieras que no Sacarle Dinero al mes O algo así Ya no hay rebelión ahora Bueno Que se tengan Calmados Yo me vi hace poco Y las jónicas Eran las que tenían En la parte de arriba Dos remolinos Las dorias Eran las que estaban Ah, vale, vale, vale De todos modos Lo del frigio Yo creo que es algo de música Y me está tirando yo El pisto, ¿sabes? Yo creo que lo del frigio Es algo de música, chicos ¿Tienes en Egipto? Ojo ¿Cómo de...? O sea ¿De qué tipo de crisis Estamos hablando? Nah Tío, me está dando rabia Esto de la paz Ahora mismo, ¿eh? Que tendría que ocupar Más provincias por aquí Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Realmente no ocupadas Las capitales de provincia Y la putada aquí Es que nos va a joder El otro tonto Pero bueno Está el reino del Bósforo Atacando a Frigio A ver Armenia lo podemos poner De tributario Armenia lo podemos poner De tributario Joder 76 de expansión agresiva Si ponemos Armenia De tributario Que loco Que absoluta locura Pues nada Creo que no le vamos a pillar Nada Armenia Podemos meter esto A Judea Me parece un poco Paz loca Pero Cojones Voy a intentarlo De otra forma Así 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 Y así Y así Muy bien Vale Hace lo chiquito Armenia Podemos darle Una pase Para Armenia Y liberarle cosas ¿No? Quizá Reset Liberar naciones Pues le liberamos Una nación De mierda Que raro Esto A ver Es una paz De absoluta Basura Chicos Pero si tampoco Podemos pillar Como nada ¿Sabes? O sea Nada en plan Que quede bonito No sé Si me explico Muy a mi pesar Pero Creo que vamos a tener Que pillar esto Chicos Sé que queda feo Que te cagas Pero es lo que hay ¿Sabes? Tiene que hacer Suelte cosas Y nos las quedamos Con diplomacia Eole y comagene ¿No? Y quitamos Menos territorio Cojones Es que si quitamos Eole y comagene Por donde entramos Tío Esto no Es que Claro Nos han ocupado esto No sé A ver Si queremos territorio Que es lo que yo querría Es que también es un país De mierda ¿No? O sea Es lo que hay Casus belli Arreglar fronteras Demasiada expansión Quita cosas A ver Vamos a poner Vamos a ponerlo De otra forma No liberamos A Eolia Pero si liberamos Comagene Comagene ¿Dónde pollas está tío? Os juro que no lo veo Ah mira Coño Pues está bien Liberar Comagene ¿No? Hostia Esta provincia De aquí Me lo haría tenido Vale Pues venga Libera Comagene Que se lo comerá Algún mierda Supongo Piamos Y nos expandimos Un poco Lo que podamos En Siria Es que Tampoco le vamos a poder Conquistar muchas cosas Entonces A esta gente Pero lo que me pregunto ¿Por qué no podemos Llegar por aquí? Es que esto me intriga Mogollón ¿Por qué no puedo Pidir esta provincia Directamente? No lo entiendo Tío A mí esto Me está frustrando Bastante Bueno Se pillamos Un poco Así la costa Se me ocurre Ah Porque no hay puerto Ah Ya puede ser ¿Cuánto expansión Ahora si ves esto? 23 Tampoco nos queremos Pasar demasiado Que eso es otra cosa Es que va a quedar Tan feo El país Que me está dando Rabia A pedir esto Muerte más Que puedes Hostia No nos lo dar Es que ¿Luego cómo Defendemos esto? Eso es lo que Me estoy preguntando Yo Si Aislar a Egipto Eso está bien Mira Eso es buena idea Cojones Cojones tío Encima se resetea Cada puta vez Esto encima Es que nos da igual A ver Vamos a intentar Pillar aquí Todo un poco Lo que podamos Fronterizo Ahí está Y esto Y esto Y liberas Como ajena Vale Pues creo que nos vamos a quedar Con esta paz Pidamos aquí un cacho Aislamos más o menos Egipto Bueno Vamos a pillar esto También Y lo voy a Integra Que vayamos Integrando cosas Y tal Quita el Así Buena paz Eso está bien ¿No? Pido un par de ciudades Así no se me jode Esto lo podemos pillar Quizá Pillamos esto Tener paso A tus vasallos Así No así no Joder Amorion Vale pues venga Vamos allá Hemos dado Un estirón Importante O sea tenemos una De expansión agresiva Que flipas Tenemos una expansión Agresiva del demonio Pero bueno Habrá que ir convirtiendo Todo esto Pero bueno Está guay chicos Está guapa Este capítulo Nada más Nos vemos en el siguiente Chao chao Gracias por ver el día Chao chao No 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 Gracias.